No entiendo nada. Antes que nada quiero pedirte una disculpa porque no debía acusarte de semejante barbaridad sobre tú y Mauricio. Pero lo que pasa es que me preocupas, Miranda. Conozco a Mauricio y ese chavo ha hecho mil cosas. Y temo que pueda hacerte pasar los límites de la legalidad. Yo solo te quiero advertir. Bueno, ya te diga que yo no tengo nada con ese chavo. ¿Qué te pasa? La cárcel es el peor lugar que existe. Te lo digo porque yo ya estuve preso. ¿Qué dices? Estuve en la cárcel. Acusado de asesino.